Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy pues vamos a estar hablando de esta fragancia de aquí, es la Japanese Cherry Blossom. Aquí está, por aquí voy a pasar más detalladamente la botellita. Y como ustedes pueden ver pues es una botellita muy bonita justamente pues para la época de primavera que ya comienzan a florecer justamente los árboles, las magnolias, el cherry blossom que es muy conocido en Japón. Y nada, pues vamos a hablar un poquito de este Body Mist. Japanese Cherry Blossom, dice que contiene justamente pétalos de estas flores de cherry blossom, contiene pera japonesa, contiene magnolia y también contiene sándalo. Bueno, es una fragancia talcosita, muy rica, me hace acordar, no sé, como alguna fragancia que yo ya he olido anteriormente, la voy a poner nuevamente aquí en mi ropa para olerla mejor. Sí, es algo talcosita para mi gusto. Siento que cae muy bien en las épocas nocturnas, en las noches frías que todavía tenemos al empezar la primavera. Este, le siento, es como un talquito para bebé. Para, para, así es como, así es como lo siento. Así que si te notan, si te gustan las fragancias, así como talcositas, esta realmente te va a gustar. Es, este, femenina, es rica, está, está muy rica. En mi caso, yo no sé si aguantaría este olor en mí por mucho tiempo, ya que el grado de talcosito es como un 4, del 1 al 5 es un 4. Así que si no te gustan los perfumes talcositos, este perfume realmente, bueno, no es un perfume, es un spray corporal, pues realmente no te lo recomiendo. Si no aguantas perfumes o fragancias que son fuertes. Esta es una fragancia, totalmente se las recomiendo para la época de frío. Creo que sería chévere empezarla a usar. Creo que desde aquí en Estados Unidos, época fría, viene siendo diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y tal vez empezando mayo. En mayo ya comienza a calentar un poquito, pero creo que hasta principios de mayo, yo creo que quedaría súper espectacular esta fragancia. No la recomiendo para la época del verano. Saben que como es talcosita, es un poquito fuerte, pues aquí en el verano y con la humedad, este, este sería algo para mí intolerable. Y nada, pues aquí ya les dejé la reseña de esta fragancia de Japanese Cherry Blossom. Y nada, nos vemos hasta el siguiente videito. Bye, bye. Chau.